Somos jóvenes En pos del ángel vamos hoy a la velocidad de Dios Enamorados del Señor, trabajamos en su obra por amor Caminamos en victoria en una obra mayor Somos jóvenes Que se esfuerzan y trabajan para Dios Hemos creído en las promesas del Señor Habladas por el ángel Que Jesús se murió Somos jóvenes Que trabajan por la casa La tendrá Una promesa que se está cumpliendo ya Vamos todos a luchar Es nuestra oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Somos jóvenes Somos jóvenes de Dios Entregamos nuestras vidas al Señor En pos del ángel vamos hoy a la velocidad de Dios Enamorados del Señor, trabajamos en su obra por amor Caminamos en victoria en una obra mayor Somos jóvenes Somos jóvenes Que se esfuerzan y trabajan para Dios Hemos creído en las promesas del Señor Habladas por el ángel Que Jesús se murió Somos jóvenes Que trabajan por la casa La tendrá Una promesa que se está cumpliendo ya Vamos todos a luchar Es nuestra oportunidad Somos jóvenes Que se esfuerzan y trabajan para Dios Hemos creído en las promesas del Señor Amadas por el ángel Amadas por el ángel Que Jesús se murió Somos jóvenes Somos jóvenes Que trabajan por la casa O la tendrá Una promesa que se está cumpliendo ya Vamos todos a luchar Es nuestra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!